Hoy es domingo 16 de enero del 2022. Bueno, está todo lleno de humo. Tenemos ahora mismo 57 microgramos por metro cúbico de PM10. Anoche llegamos a 123. Bienvenidos a Murcia. Esta mañana he recibido mensajes de una de las que diciendo que había dos temas enormes, pero como ya no están, han dejado solamente el humo en su rastro, pues no las podemos contabilizar. Aquello es la resaca, el cubo ese blanco que veis al fondo, donde muchos están debatiéndose entre la vida y la muerte. Bueno, pues este es el aire que está en el exterior. Esta zona está hoy ligeramente más limpia, un poco para que veáis la diferencia. Como digo, domingo, prácticamente no entran coches en una de las entradas principales que es Juan Carlos I. Ahí donde está ese coche, ¿veis? Sale un coche, no entran coches. La ONS recomienda no superar los 45 microgramos por metro cúbico de PM10. Como digo, anoche estuvimos en 123, ahora en 57. Y de PM2 no debemos superar los 15, anoche estuvimos en 80. Pues esto, señores, es lo que respiramos. Con la inacción absoluta del Gobierno de la Región de Murcia, liderado por Antonio Luengo, que es el consejero de Medio Ambiente. Bueno, vamos a decir que es de agricultura y ganadería, porque es a lo que se dedica. Lo demás se la trae al pairo. Y nada, ¿cuántas personas habrá ahora mismo paseando, tomando su café en algún sitio, respirando esta... Perdón. ¡Feliz domingo! first Gracias.